Si la destrucción llegaron ¿Van por malas venas de planetario? No, yo creo que Karol Cósmico Si que supera a planetario por bastante Nos dimos cuenta de que los guerreros Mortales aún les queda mucho camino por recorrer Aún muchos no se han dado cuenta Varios dioses fueron superados hace tiempo Bueno, técnicamente eso sería incorrecto Técnicamente ningún dios ha sido superado Que si hay que palabras que contradicen eso Pero técnicamente ningún dios ha superado Es decir, ningún mortal ha superado a ningún dios Se supone, que si que están las palabras esas con Jiren Pero es que es algo extraño Si Goku no lo hubiera acabado en un distrito Lo hubiera ganado a Jiren, en aquel momento no Ahora actualmente es otra cosa, pero en aquel momento no Si Yujiro encontrara gente más fuerte Que él hubiera tenido a Baki o no Mmm, no En gran parte no, porque él tiene al mismo Baki Es decir, la explicación que te dan es que él tiene a Baki En gran parte por eso Bueno, a ver, sí Si lo dices en comparación a esos dioses, sí Madai Osama Que fueron sobrepasados hace mucho por los guerreros Z Incluso por Yancha Es así Incluso por Yancha Yancha es más fuerte que algunos dioses Pero nuestra cita de hoy apunta mucho más alto Trataremos de aproximarnos a esos luchadores Que alcanzaron el inmenso poder de los dioses O que como mínimo se han aproximado más que los demás Si te gusta nuestro... Vamos a ver cuáles meten Así 7 a la primera ¿Cuál le va a meter? A ver, Goku, Vegeta, Jiren, Topo No sé si va a meter... Bueno, Granola y Gas Pero en este eso es 2019 el vídeo Es decir, no creo que esté... Granola y Gas ya habían salido No, en 2019 habían salido, ¿no? Bueno, Granola no sé Pero Gas ni de coña Eh, Yujiro en Record of Ragnarok No sería la gran, gran cosa La verdad A ver, sería más fuerte que algunos personajes Tipo Jack o cosas así Eso sí Lo que pasa es que sería más inteligente Que la mayoría de peleadores 7 mortales con poder más cercano a los dioses De Dragon Ball Bueno, sí, Broly, obviamente A ver, sí, Freezer se ha acercado Pero yo creo que a Freezer Dentro de los que hay Yo a Freezer Yo diría que está bastante, bastante lejos Aún habiendo se le ha acercado tanto Freezer está bastante, bastante lejos A Freezer se le acercó mucho En la película, tal Y después Pero después se ha quedado un pelín atrás Yo creo El emperador del mal Fue resucitado por los subordinados De su ejército Para recuperarse las derrotas Que estaban comenzando a sufrir Desde que Trunks lo asesinó Qué fácil lo mató a Trunks, eh Madre mía Un momento ¿Qué tapo de sucesión Granola En el torneo de poder? Con el poder actual Yo creo que, ¿qué más? El único que hubiera rivalizado algo Sería Jiren Porque en ese momento Goku no tenía ni el Ultra Instinto Debido a que para Freezer Era necesario vengarse No, tengo que ver Me a Dragon Ball Heroes Tengo que acabarme a Dragon Ball Heroes Para hacer vídeos No lo he visto aún Dragon Ball Heroes Me lo tengo que ver Pero bueno, como son capítulos De 8 minutitos No me costará mucho verlo ¿Cuál es el personaje de Baki Que estaría a nivel de competir En el mundo de Street Fighter? No lo sé No he jugado a Street Fighter Esa pena No he jugado Pero ni idea hasta dónde Escagan los personajes ¿Quién ha ganado Baki en el torneo de Saiyan O Yujiro de Vietnam? ¿El torneo de Raitai te refieres? Motove no se sacrificó para salvar a Yujiro Motove se sacrificó A ver, Motove Luchó para proteger a Yujiro Para protegerlos a todos Y también a Musashi Es una cosa rara A mí me pareció horrible Eso de que entrenó un par de meses Y ya estaba a un nivel Súper absurdo Pasó de estar a un nivel De un Goku Super Saiyan De Namib En plan, ni siquiera eso Hasta dar a un nivel De Goku Super Saiyan Me pareció horrible En plan, horrible Asqueroso Esto de Freezer A mí me pareció Asqueroso Esta será de las peores películas De Dragon Ball Pero sin ningún tipo de dudas De las peores películas De Dragon Ball Con mucha diferencia ¿Qué personaje de King Kong Encajaría bien en Baki? Hombre, Kuroki Gensai Como maestro de artes marciales Rollo Dopo O algo así Estaría bien Lo impresionante de esta forma Es que su poder aumentó tanto Que Freezer estaba logrando Derrotar al Super Saiyan Blue de Goku Una transformación divina Claro que a pesar De tener más poder El desgaste de energía Era demasiado Y en cierto momento Goku pudo tomarle la delantera Freezer murió en esa batalla Pero posteriormente Logró otra proeza increíble En el anime de Dragon Ball Super Pudimos ver como fue golpeado Con energía de Hakai La energía que manipulan Los dioses y la destrucción Y por muy sorprendente Que parezca Freezer logró soportarla Además pudo manipularla Pero eso pasa en el anime En el manga eso no pasa ¿Cierto? No me acuerdo 100% Pero en el manga eso no pasa Para mí Rihito o Wakazuki Bueno, Rihito se hubiera parecido Al principio de la serie aún Wakazuki Como una especie de Con el complejo de Superman Y tal Sí, pero para Superhombre Ya tienes a Hanayana ¿Sabes qué quiero decir? Y Rihito un poco lo mismo Para Fuerza de Agarra Ya tienes a Hanayana Motove debe estar en el Ragnarok Hasta la ganancia Obviamente Cerco las células de la raza de Freezer Podría competirse en el Zergol ¿No? Sí A ver Podría llegar a una Cosa ahí parecida Pero creo que A lo mejor no es un Zergol Sería de otra forma Porque tiene mezcla de varias razas Pero sí que Tendría algo por el estilo Seguramente En realidad Topo es el que más se ha acercado En gran parte Hasta que apareció Vegetta Porque Utiliza la misma técnica Que los dioses de la destrucción El Hakaisin este Y tal Por lo tanto yo creo que Este es de los mortales Que más me ha acercado Quiero decir Va a ser el sustituto Va a ser el siguiente Dios de la destrucción Es el que más se ha acercado Como tal A un poder parecido Al dios de la destrucción Porque es literalmente El sustituto El que va a convertirse Entonces Sí Yo lo pondría más alto En cierta medida ¿No? Si quedaron un grano de Yujiro Del Yujiro original Oh Yeah Muchas gracias Dascrash Por suscribirte Un besito Muchas Muchas gracias De verdad Muchas muchas gracias Pero eso Lo que estaba diciendo Yo creo que Topo Topo de cierta manera Está ahí Muy cerca ¿No? En cierto aspecto Que supongo que Para hacer el dios de la destrucción Tendrás que hacer Una especie de ritual Enrolla lo que pasa Con Dragon Ball Kakumei Tendrás que hacer Una especie de ritual ¿No? Para convertirte En dios de la destrucción Supongo ¿No? Para tener ese título O ese cargo Digo yo Mi raza favorita De Dragon Ball Para mí No sé si los Namekianos Me gustan mucho Son plantas Tío Freezer cambió De miedo Miedo En la resurrección De Freezer Cuando vio Templo de miedo Sí Freezer tembló de miedo Efectivamente Aunque la verdad Que Freezer en el torno Se hace más fuerte Porque tiene más control Sobre la La transformación No No creo que exista Otra línea Aparte de Hanma Para nada Topo es un personaje Muy especial Después de todo Es el heredero Adiós de la destrucción Del universo 11 ¿Molaría? ¿No creéis que molaría En un arco Que lo viéramos? En plan Que viéramos Como Topo Asciende Adiós de la destrucción No sé cómo Te lo incluirían En la historia A lo mejor Para Para que Un dios Digamos Que otro personaje Pase a ser dios Los otros dioses Tienen que como Verlo Para decir el que sí ¿Sabéis? Tienen que estar En el ritual Pues volaría Que lo hicieran Y poder ver Cómo Topo Se convierte En el dios De la destrucción Y a ver si Se le da Una especie De power up O algo así ¿No creéis? ¿Estaría guapo? Yo creo que sí ¿No? ¿Qué pasaría Si clonan A la madre de Baki? ¿Cómo crees que reaccionen Yujiro y Baki? Hombre Pasa No pasa eso Pero digamos que Hay como se llama El luchador este De luchar libre Que no me acuerdo Como se llama Si que utilizó Una técnica así De guarra Que vistió a su novia Creo que era Como la madre La madre de Baki Y yo creo que La reacción sería Algo parecido A la que tiene Baki Pues si era un arco Un universo 11 Estaría bien ¿Topo es un topo? Sí ¿Por qué Yanagi Es tan cabrón? Pues No sé Supongo que Es el que menos Se acepta la derrota Y punto Ya está Porque se enfrentó A Yujiro En parte No lo sé O simplemente La personalidad De Yanagi Ya está Además logró Estar a la altura De Goku En el combate De exhibición De hecho En la versión Del anime Mostró un poder Descomunal En el torneo De la fuerza Es tan poderoso Que cuando desató Su poder oculto Humilló a Freezer Con mucha facilidad ¿Cómo te crece tan rápido La barba No lo sé Siempre me ha pasado Para mí Topo no No es un buen heredero De la destrucción No tiene el pendiente Que llevan los dioses De la destrucción Es verdad No tiene el pendiente ¿No? Es verdad No tiene el pendiente Pues supongo Que aún habría dominado La técnica Hasta un nivel De que el dios De la destrucción Conside ser digno Para llevarlo Eso es verdad No Jiren no ha quedado Muy atrás De hecho Jiren sigue siendo El más poderoso Sin duda Bueno Vegetta actual Para mí Estaría bastante más alto Vegetta actual Lo que pasa es que Este vídeo es 2019 Pero Vegetta actual Estaría mucho más alto Con la doctrina del egoísta Todo esto Vegetta está mucho más alto No sé Que no sé Cómo me crece tan rápido La barba Siempre me ha crecido rápido Lo que hay Lo que hay Únicamente porque me gustó El vídeo No canje nada Aquí pose Perfecto Ya digo Y más actualmente Es que el Vegetta La doctrina del egoísta Me encanta Aparte el diseño mola Y no tiene No tiene cejas Que es como Como el Super Saiyan 3 Que nunca tendrá Vegetta Así que Al menos Puedo sentir Lo que es No tener cejas Sí Vegetta tiene pendiente Pues no sé A lo mejor Simplemente Ni lo pensaron Ni se les ocurrió En ese momento Lo del pendiente Y ya está Los momentos más destacables De Vegeta Para ponerlo junto a los dioses O aproximarlo un poco Fue su batalla Contra Topo Jiren le gana a Topo Sí, Jiren le gana a Topo Dicho por el mismo Topo Y ahora en parte A ver No es heredero Porque no es heredero Pero ha heredado Las técnicas De los dioses de la destrucción Es decir Aún es más fuerte Es el Ultra Ego Bueno, sí También Pero es que tiene varios nombres Me gusta más Vegetta Ultra Ego Bueno Y Goku aún Ahora más Ha dominado más El Ultra Instinto Lo puede utilizar En diferentes fases También subiría más La voz de Goku y Vegetta En japonés No quedan bien En mi opinión Hombre, pero que estás acostumbrado A las voces tuyas A las voces que tú Habrás escuchar de pequeño Vegetta ya supera a Goku Para mí, sí Bueno Seguramente Goku La haya vuelto a superar Pero durante un momento En el combate Contra Granolado Super Fue capaz de replicar El Hakai de los dioses De la destrucción Solo con haberlo visto una vez Esto es decir mucho Tomando en cuenta Que es una técnica Sumamente peligrosa Que solo los dioses De la destrucción Y herederos como Topo Deberían saber Cómo usarla Además lo que pone a Goku Tan alto Es sin duda el hecho De que haya despertado El Ultra Instinto Bueno, ahora hay muchos Podemos de estarlo Pero sí Tinto Ya que este estado Es difícil de alcanzar Para los dioses Y ni siquiera Bills ha conseguido Manejarlo por completo El Ultra Instinto Es una habilidad Que le permite al usuario Pelear libremente Sin las imitaciones Que la mente impone Sobre el cuerpo Al disminuir La velocidad De sus reacciones En el anime Goku lo obtuvo Con un desbloqueo De poder Que le logró La Genki Dama Aunque en el manga Goku activó El Ultra Instinto Luego de comprender Y relacionar Todos los entrenamientos Que recibió De sus maestros A lo largo de su vida ¿Cuál os parece Mejor motivo Para que Consiguiar el Ultra Instinto? ¿El del anime O del manga? ¿Cuál os gusta más? ¿Qué tipo de Shambu usa Jiren? Jiren no se lucha Jiren es un otaku Más que si Goku Y Vegeta se fusionan Y luego Broly Y Gogeta Se ponen los pendientes Potara se fusionan ¿Qué? Son diferentes El Ultra Instinto Es una técnica De defensa Y el Ultra Ego Es una técnica Donde el usuario Utiliza la ira Si, si Son técnicas diferentes Obviamente No he dicho Que en ningún momento No he dicho Que sean las mismas El Ultra Ego Digamos es un tanque En plan tanquea Las hostias El de la web Comip What? ¿Cuál de estas maneras De obtener El Ultra Instinto De Goku Te gusta más? La del manga Vaya Has preguntado Lo mismo que yo En plan Gojeta y Broly Se podrían fusionar Hostia No se si una fusión Puede hacer Una fusión Puede hacer una fusión Con un personaje Que no sea una fusión Hostia No lo se No lo se No se si ha habido Un caso En Dragon Ball Que haya pasado eso No me suena Que haya en ningún caso Si Bueno a lo mejor En alguno canónico Pero si oficial Así que ha pasado algo No lo se Siendo sinceros Si fuera con pendientes No Pero si la fusión Sin pendientes En este caso Ya no lo se Si crearon un clon De Yujiro El Yujiro original Lo considera como Un tribal digno O me le interesaría Ahora bien Yo creo que no se puede Quedar un clon De Yujiro Espero que no estéis Discusando las obras En mi vecino La verdad Señoras amantes Si Yujiro entra En el torno de Sumachu Que nivel de poder Tendría Apenas Yo creo que podría Derrotar a Hércules Porque es medio Gilipollas Bueno era medio Gilipollas Y ya está Yujiro podría utilizar El Kaioken Si No tanto como Goku Pero yo creo que Si tuviera el Ki Si en su universo Existe el Ki Todo esto Si lo ponemos así Yo creo que sí Porque al final El Kaioken Es multiplicar estadísticas En cierta manera La espada de Logo En cierta manera Es eso Salvando diferencias Obviamente Tío Más que a Diego Vampiro Sin Stan Le gana Yujiro Sin Stan Yo diría que no Si hay algo parecido Como las peleas Contra King Mech Y no ya iba Contra los demonios En el videojuego De Dragon Ball Fusion Los personajes Se pueden fusionar Entre ellos Pero se pueden fusionar Incluso 5 personas Ya A ver Sabía que existía Un juego así Pero no sabía exactamente Como iba Porque no lo he jugado He escuchado hablar Y ya está Pero Si queréis tomar eso Como oficial Pues a lo mejor Pasaría algo parecido Más que es cierto Que entre más barba Tienes más Freakty World Efectivamente Este supongo Se da Dragon Ball Heroes Porque no nos suena No sé Tengo que verme Dragon Ball Heroes Cuando me lo vea Esperar vídeos De Dragon Ball Heroes Que siguen sacando Capítulos de Dragon Ball Heroes ¿No? Porque no sé Cada cuánto Más que aquí Tiene algún problema mental Seguro Tendrá falta de atención Plan Falta de atención No sé qué No sé cuánto Pero sí Tiene problemas mentales Plan No sé si diagnosticables Al 100% Pero algún problema Algún trauma De la infancia Arrastra Eso seguro Hearts demostró Que su poder Se vuelve abrumador Luego de asimilar La energía del universo Su fuerza llegó Hasta el punto En la serie De Super Dragon Ball Heroes Que fue capaz De pelearse contra Vegeta Goku, Piccolo, 17, Trunks Jinin y Heat Al mismo tiempo Joder Que brutalidad Aunque esto se siente Como una exageración No podemos obviar Que probó Ser bastante fuerte En esa serie Tanto así Que Goku y Vegeta Decidieron fusionarse Para que Gogeta Se haga cargo La típica El hecho De que lo pongamos Tan alto Tiene que ver Con una manera En que fue capaz De contener A tantos guerreros A la vez Y que además Uno de sus adversarios Fue era Jire Que tiene un poder abrumador De ello Dos personajes Que ya fueron mencionados En el top Goku y Vegeta También estaban En esa pelea Y no fueron suficientes Para debilitar a Hearts Porque no hemos jugado De los peleadores En Baki Porque y Taki Nunca he querido meterlas Y ya está Y a día de hoy Quedaría un poco raro Que metiera Porque No sé Llevas desde el 91 Sin hacerlo Pues a día de hoy Ya no lo vas a hacer No, yo que sé Simplemente Como empezó Con el mundo De las artes marciales Y en Japón No creo que haya Muchas mujeres Metidas en el mundo De artes marciales Y Taki Que toma muchas referencias De personas reales Y además Artes marciales Clandestinas Y demás Simplemente Siendo sincero La mayoría de peleadores En ese mundillo Serán hombres Y ya está En parte es real Tiene lógica Más que a Jiren Puede fusionarse con Hit Tienen que ser compatibles Pues bueno No sé No tienen Hombre No sé Supongo tendrán que hacer La fusión del bailecito Y no la de los pendientes Pero supongo que sí No lo sé Tienen que ser mínimamente Compatibles Y el poder Y todo esto Pero bueno Broly A ver Broly se acerca en poder Sí Pero lo que pasa Que a Broly le falta Le falta el factor Inteligencia Y el factor control Y eso yo creo Que hay que tenerlo en cuenta Y a lo mejor No lo podría tan alto Por eso Y si el otro personaje Pudo pelear Contra todos esos personajes Yo lo pondría por delante De Broly El Heise este que han mencionado Porque Broly no creo Que pudiera hacer eso La verdad El poder de Broly Es colosal Goku y Vegeta No fueron capaces De enfrentarse a Broly En condiciones igualadas A pesar de que él No cuenta con transformaciones Como Super Saiyajin Fase 3 Y a ti ¿Qué rayos te sucede? Hombre ya Pero es que Broly Su transformación es suya Quiero decir No Va por otra vía No Broly de Z No es mejor Que Broly de Super Broly de Super Es mejor personaje Que Broly de Z Te puede gustar más El diseño O que su función Como villano Por dar más miedo Vale Pero el Broly de Super Está mejor hecho Más que nada No Es que no Yo lo definía Como machista Simplemente es un Va enfocado Lo que va enfocado Ya está Su poder ya era Colosal en un principio Y es tanto Que se sale de control Cuando lucha Goku y Vegeta No pudieron vencerlo Ni siquiera transformados En Super Saiyajin Blue Así que tuvieron que recurrir A fusionarse Para contenerlo Si no Eso si Va a regresar Seguro Si Goku Será capaz De superarlo Jiren Hombre Yo diría Que a día de hoy Goku y Vegeta Con el ultra ego Y con tal Cada uno con lo suyo Yo creo que se han acercado O han superado Incluso a Jiren ¿No? Es que la razón Que no haya mujeres Poderosas de Maki Y en otros animes Que no lo ventan Es porque había Una norma no legal Que limitaba la violencia A la mujer En algunas categorías Del manga Si Eso ahí también Tienes razón De que la vi Si no recuerdo mal Creo que también Pasaba en los videojuegos Porque me suena Que hay un personaje En un videojuego Rollo Típico ¿Cómo se llama el videojuego este? No me acuerdo Como se llamaba Pero que aparecía Un personaje femenino Y Hicieron que el personaje Fuera trans En plan A verse muy femenino Hicieron que fuera trans En plan que fuera hombre Para que así pudiera Recibir las palizas Sé lo que dice este Krabi Y es muy probable Que eso también haya influenciado Pues tienes razón De Krabi No lo había pensado Muchas gracias Por aportar eso ¿Vale la pena ver el Super? Sí Aunque yo recomiendo Más leer el manga Pero sí El Dragon Ball Super Manga tiene muy buenos momentos Sin duda Exacto José José Legends Es algo parecido Es algo parecido A lo que estás diciendo Se sabe que Jiren Es más poderoso Que un dios de la destrucción Yo Ya hablamos el otro día De eso Yo creo que esa frase La tenemos que tomar Con pinzas Y que no es realista La verdad Ese es de Final Fight De Spoon Chespeas tiene razón Spoon Tiene toda la razón Sí, sí, sí Ahí tenéis razón Tenéis razón Muy bien Que a mí me parece Una gilipollez Esa es una tontería Aquí la gente Debe recibir palizas Por igual Siendo hombre Mujer Lo que sea Y más sin un videojuego Tío Quiero decir Que es un videojuego Aunque forma parte De la patrulla galáctica Y es el integrante Más fuerte No es el líder Sino un subordinado De todo De igual forma Jiren no está interesado En asumir este manto Su poder es tremendo Y Goku no logró superarlo Sin el ultra instinto Joder Vete al tío Ja, ja, ja Ya, pero Al final Sé lo que dicen Las cras Pero Yo decir Estamos hablando De cosas diferentes Y es el cómo se muestre Quiero decir No es lo que se muestre Sino cómo se muestra Lo que pasa ahí Lo que hace Yujiro En esas ocasiones No se muestra tan directo Como puede ser una pelea ¿Sabes por dónde voy? No hay tantos paneles Que se dediquen a eso Si sigo así No te lo tomarás en serio ¿Verdad? Aunque eso pasó en el anime Parecía que Goku Podría derrotar a Jiren Pero el ultra instinto Era demasiado para Goku Que todavía no lo perfeccionaba Así que Jiren Se las arregló Para soportar la lucha Hasta que el cansancio De Goku Lo pusiera en desventaja Yo creo que el Goku Actual sí que podría Falta saber Qué tan fuerte Se ha hecho Jiren Después de eso Eso no se sabe Ahí está el problema Volpea a Jiren Con mayor velocidad Precisión y firmeza Es impensable Que exista alguien Capaz de igualar La fuerza de Jiren No puede ser Los luchadores De Dragon Ball Suelen volverse más fuertes Con el paso del tiempo No sabemos Si alcanzarán a los dioses Pero si No sé La verdad es que Alcanzarán a los dioses Están en plan ¿Y ahora qué? Alcanzarán a los ángeles? Está jodida la cosa Estos guerreros Siguen creciendo a ese paso Sería bueno que Bill Si los demás Se pongan a entrenar O serán superados Por los mortales En un par de años Cabe hacer unas menciones Honoríficas Al maestro Roshi Que si bien no es muy Al maestro Roshi Ni de coña A ver Tiene las bases Del ultra instinto Pero el maestro Roshi Ni de coña Pudo demostrar Que maneja Un concepto Parecido al ultra instinto ¿Qué otro guerrero Pondrías en este top? Dinos en los comentarios También recuerda decirnos Qué versión del despertar Del ultra instinto Te gusta Bueno Yo creo que ahí ya Sobra Y esto ya no lo tenemos que ver Y hasta aquí el vídeo este Y bueno Estaba interesante Es interesante